Buenos días gente a un nuevo vídeo de Valorant, esta vez os traigo la guía de Sova en Fracture, el nuevo mapa de Valorant Les voy a enseñar lineups, flechas, anti-plant, anti-defuse, para poder entrar, para poder defender Las mejores flechas que he podido sacar en el poco tiempo que está el mapa La mayoría son muy, muy, muy buenas Sobre todo los lineups, todos los lineups, recordad que si caen en un sitio y en un sitio están defusando o plantando, mueren Así que muy atentos a las flechas de dardos eléctricos Y nada, sin más dilación, pasad, pasad Vale gente, vamos a empezar atacando en A Os voy a enseñar un par de flechas y luego lineups para defender y demás Nos ponemos aquí pegados a la barrera azul que está por aquí, vale Más o menos está por aquí, vale Estaréis pegados Y fijaos lo que pongo en esta estructura, luz de ahí, la barra de carga, vale La pongo así Y aquí saltamos y lanzamos Esto cae justo ahí Traspasa esa ventana Está abierta Y nos revela esta posición Esta es muy buena, pues si hay un operator aquí comiéndonos zona, pam, tienen que girarse, romperla Y les ganamos el spot Recordad que esta ventana parece que está un poco bug, solo tiene un agujero por aquí Pero desde arriba está todo, así que a lo mejor esta flecha A lo mejor deja de ser vice Deja de ser útil Porque si tapan todo esto el cristal Recordad que la flecha ahí sigue rebota Pero por aquí sigue Así que intentaremos sacarla por ahí si en el futuro nos lo parchean Luego tenemos otra flecha que ve todo el side Nos pegamos aquí pegados Nos ponemos aquí pegados, perdón Y fijaros lo que pongo En esta línea Justo aquí arriba, vale Un poquito a la derecha y justo arriba El corchete de al lado del rebote, vale Pam, lo ponemos así Justo como lo estoy poniendo yo, vale Ahí haré un poco de zoom Para que lo veáis mejor Lo ponéis justo ahí Donde lo tengo yo Y dos cargas sin rebote Esta es muy precisa, vale Seguramente no salga bien a la primera Ni la segunda ni la tercera Pero al final, pam Cae ahí Y nos revela arriba Nos revela abajo Nos revela ahí Nos revela todo Puede que os caiga aquí Aquí Y probando hasta que cojáis el pixel perfecto Y os caerá Aquí Puede incluso caer un poquito más perfecta Por aquí Y cae justo aquí Así Revelando la zona Y os revela todo Así que esa es muy, muy útil Muy bien Ahora pasamos a atacar A Pero desde La parte del puente, vale La otra parte atacante Pasamos a atacar A Tenemos dos flechas para abrir zonas, vale Nos ponemos aquí pegados a esta roca Hasta que no nos podamos mover Y apuntamos entre el edificio este La línea aquí Entre la estructura esta Y lo... Y lo naranja Aquí Y una carga sin rebote Revelando zona Cae justo aquí Y nos revela esta posición Y esta ¿Qué pasa? Que a veces si es una jet O alguien que se mueve muy rápido, vale Sobre todo jet Puede moverse muy rápido hacia aquí Y taparse aquí Y esta no la ve Vale, entonces os puede piquear Pero ellos no lo saben Lo sabrán cuando Les tiréis un par de flechas Como esa Cuando ya os sepan esa técnica Y avancen corriendo ahí Os ponéis aquí Pegados Sin que os podáis mover Y fijaros lo que pongo En esta esquina del edificio Pongo la punta de la flecha Literal, vale Esta referencia no la he usado Casi nunca Pero es muy buena Y hacemos una carga sin rebote Analizando entorno Cae aquí Y este ya puede ir corriendo Que aquí lo pilla Y El de aquí También Entonces podéis ir variando Entre esas dos Vale, gente Pasamos a los lineups De De Anti-Defuse De A, vale Las spikes se suele plantar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Incluso aquí Hay muchos sitios Vale Os voy a enseñar Dardos eléctricos Para todos estos sitios Son de diferentes zonas Empezamos para ello Que creo que es la más común Que van a plantar aquí Aunque estés expuesto Vale Normalmente plantarás aquí Porque estás menos expuesto Pero luego para Para Si plantas aquí Que estás menos expuesto Luego para defender las spikes Es muy difícil si te vas Tendrías que defenderla desde dentro Entonces si tienes el sail limpio Y plantáis aquí Luego para defusar Os pueden Podéis Piquearles desde aquí Desde aquí Desde aquí Desde aquí Muchos sitios Donde puedes Hacer que no te defusen Así que os voy a enseñar Flechas para todos los sitios Empezamos la estándar ¿Vale? Donde os he dicho Que viene a ser Aquí Desde aquí podemos tirar flecha Aquí Y aquí ¿Vale? Arriba y abajo Nos ponemos aquí pegados Fijaros lo que pongo Justo en esta estructura Más oscurita Ahí Justo en esta esquina ¿Vale? Pan Ponemos la barra de carga La acoplamos ahí Y luego bajaríamos Y así Quedaría así Que coincida con esta estructura Que sale un poco ¿Vale? Estaríamos aquí Dos cargas Y luego bajaríamos Y una carga Quedaría así Y el que está ahí Pues destruido Luego la misma Para aquí arriba ¿Vale? Es la misma Pero Moviéndolo un poco A la derecha Quedaría así Ponemos La esquina De la barra de carga Justo aquí encima Así Para que quede La estructura Está más oscura En el centro De la primera carga Así Y luego lo mismo Quedaría aquí Dos cargas Y luego bajaríamos Hasta aquí Y una carga Quedaría así Ponemos así Dos cargas Bajamos Y una carga Y al de aquí arriba Destruido Pensad que la referencia Es casi siempre la misma Desde aquí Pero según planteéis En un sitio o en otro Vais moviendo la barra Hacia la izquierda Hacia la derecha Luego bajar el mismo tramo Vale gente Si habéis plantado Aquí abajo Desde aquí arriba Podemos tirar un line up No coinciden a la vez Pero es muy útil Fijaros esta línea ¿Vale? Pum La línea de esta pared Aquí La seguimos hasta aquí Hasta el centro De esta línea Aquí haríamos Sin cargas Dos rebotes Y luego bajaríamos Hasta aquí La línea está Entre la azul Y la gris Pama La misma referencia Del centro Pero abajo Y haríamos Una carga Dos rebotes Quedaría así Y al que está aquí defusando Pues destruido Vale gente Ahora Por si plantamos aquí ¿Vale? Y nos podemos ganar esta zona Y sabemos que vienen por antena Nos ponemos aquí pegados En esta esquina Y fijaros lo que pongo En esta esquina Justo en esta ¿Vale? Os la pongo aquí Si Pum La barra de carga Justo ahí Aquí haríamos Dos rebotes Full fuerza Os la pongo Con espoteadora Para que veáis Donde cae Luego nos abriríamos aquí Y justo al caer Pam Rebotaríamos Full fuerza Y una carga Hay full fuerza Un rebote aquí En el centro de este En el centro de esta Zona más oscura Ahí Quedaría así Y el que está aquí defusando Destruido Luego Si sabemos que nos vienen Si vamos a plantar aquí ¿Vale? Por aquí Aquí tenemos dos sitios Para tirar el line up Podemos tirarlo desde aquí Si sabemos que nos vienen Por main de A O La antena Nos ponemos aquí No hay referencia en el suelo ¿Vale? Nos vamos acercando Hasta que la caja esta Hasta que la línea esta Más oscura de la caja Coincida con Así Con esta pared Así ¿Vale? Fijaros lo que pongo Aquí abajo En este Pongo El diamante de la izquierda La esquinita de la izquierda Ahí Pam Aquí haríamos una carga sin rebote Luego bajaríamos Y justo en el centro De aquí Un rebote full carga Quedaría así Analizando entorno Revelando la zona Y el que está defusando aquí Pues Destruido Vale gente Os voy a enseñar desde aquí Por si tenéis esto ganado Y solo os pueden venir por antena Por si plantan En esta esquina de aquí O en main ¿Vale? Nos quedamos aquí pegados Fijaros lo que pongo En esta esquina de aquí ¿Vale? En esta esquina de aquí Pongo Esa esquina ¿Veis? Lo que he puesto Aquí hacemos dos cargas Luego bajaríamos Hasta aquí La misma referencia Y una carga Sin rebotes Quedaría así He tirado la segunda Un poco lenta Pero El que está aquí Destruido Luego desde el mismo sitio Para que caiga ahí En main Pillando la misma referencia La esquina derecha Pero ahora más arriba Entre Las dos columnas Estas del edificio Aquí haríamos dos cargas Y luego bajaríamos Aquí En el centro de aquí Y haríamos una carga Quedaría así Y el que está aquí Pues destruido Vale gente Pasamos a atacar En A Tenemos varias flechas Para entrar Alguna aquí Rápida Una más lenta Etc La más lenta Es esta Pero es muy eficaz Nos ponemos en esta esquina Pegados ¿Vale? Encima Y apuntamos Este que está cortado Por el rayo Pues Esta rayita La segunda rayita Aquí hacemos Un rebote Dos cargas Revelando la zona Va volando Va volando Va volando Y cae justo aquí Esto nos espotea Todo esto Todo esto Aquí Incluso aquí 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 Todo esto Esta es muy buena ¿Vale? Un poco lenta Pero nos puede dar Bastante información Donde están nuestros enemigos Si hay un operator Pusheada La puede parar Luego Si queremos una más rápida Nos ponemos aquí pegados En esta pared Y nos vamos cerrando Hasta que el edificio Solo quede la última columna Pam Y aquí Entre el árbol Y el edificio Una carga sin rebote Revelando zona Cae justo aquí Y lo mismo Nos limpia todo esto Por si alguien ha pusheado Si alguien aquí cerca Etcétera Esta es muy muy buena también Vale gente Si ahora estamos atacando A B Desde la zona del puente Tenemos varias flechas Nos ponemos aquí pegados Hasta que no nos podemos mover Y fijaros lo que pongo En la última rama ¿Vale? La hoja esta Justo aquí La línea del hub De la vida Fijaos como la acoplo ahí Pam Que no toque la planta ¿Vale? Pero que esté acopladísima Y aquí hacemos dos Dos cargas sin rebote Finalizando entorno Pam Cae justo aquí Y esto nos revela Información de aquí De aquí De aquí De aquí De allá De aquí Y de aquí Es muy muy buena Luego si queremos limpiar esto Por si hay un operator Aquí O aquí Vamos a tirar una flecha Que caiga por aquí ¿Vale? Nos vamos abriendo aquí Hasta que Veamos el icono De Kingdom El simbolito Del Kingdom Así ¿Ves que son tres símbolos? Pues que solo veamos El de la izquierda La barra azul Está aquí Hasta que no se quite No podréis abriros Para ver el símbolo Del Kingdom Luego La luz esta ¿Vale? Aquí Apuntamos Aquí Justo ahí A la línea blanca De aquí Y hacemos un rebote Full fuerza Finalizando entorno Rebota aquí Y esto nos da información De si hay alguien Apuntando aquí O si hay alguien Apuntando aquí Muy bien gente Si queremos tirarla Justo a la ventana Por si hay alguien Que se mueve a la derecha Y la primera Que hemos tirado No la ve Nos ponemos aquí Pegados igual Y respaldamos La segunda barra de carga Encima de esa estructura Encima de ahí ¿Vale? Y hacemos Una barra de carga Sin rebote Cae justo ahí Entonces nos revela Esta información Incluso aquí Incluso si bajan Y demás Muy muy buena Luego gente La himna es para B ¿Vale? Nuevamente en B Se va a plantar Aquí Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a enseñar primero El de Average Jonas Que se ha hecho muy popular Desde aquí Para parar el defuse de ahí Nos ponemos aquí pegados Y apuntamos aquí ¿Vale? Encima de los arbustos estos En la línea esta Aquí doble rebote Full fuerza Luego nos giraríamos Y nos abriríamos así Hasta que coincida La pared esta Con el aparato este Y aquí abajo De esta estructura Un rebote Dos cargas Quedaría así Y el que está aquí Pues destruido Luego Para main Para las cajas Por aquí Nos ponemos aquí pegados ¿Vale? Y fijaros lo que pongo En esta estructura ¿Vale? Pongo la Q La Q del relámpago Del dardo eléctrico ¿Vale? Aquí haríamos dos cargas Y luego bajaríamos Y debajo de la estructura El simbolito del relámpago Debajo de la estructura Aquí haríamos Una carga Esto sería para main Quedaría así Revelando la zona Analizando entorno Y esto nos limpiaría Todo esto Aquí y aquí Vale gente Un line up Para parar el defuse De aquí Pero esta vez Desde esta parte ¿Vale? Nos ponemos aquí pegados En esta pared Y nos vamos abriendo Hasta que La pared esta de metal Coincida con esta caja Así Y apuntamos justo En esta esquina Haríamos Doble rebote Full carga Luego nos abrimos así Y cuando veamos este hueco Apuntamos aquí arriba En esta esquina de aquí Hacemos Sin rebotes Una carga Quedaría así Y el que está ahí Destruido Con la práctica Lo haréis mucho más rápido Y coincidirán los dos A la vez Luego Si plantamos aquí Y podemos ganar esta zona De aquí Tenemos otra Que es justo pegados En esta pared Nos vamos a ver Abriendo Hasta que coincida Esta esquina de la caja Con esta esquina del edificio Fijaros lo que pongo Aquí ¿Vale? En este huequecito de aquí Pongo el drone así Pam Y aquí haríamos Doble carga Sin rebote Y luego bajaríamos Hasta aquí Hasta que se acaba La vegetación ¿Vale? Ahí Fijaros lo que pongo La rayita De debajo de la vida Al final Ahí pam Y aquí haríamos Una carga Sin rebote Quedaría así Y ahí Destruido Y luego ya podemos ir corriendo Y apuntar aquí Y matar Luego otro Si estáis aquí Y queréis tirar aquí Aquí no hay un line-up No he podido sacar un line-up Pero os puedo sacar Una doble flecha Nos ponemos aquí pegado En esta pared Hasta que La pared esta más oscura Toque la vegetación esta Y aquí hacemos Doble carga Full Doble rebote Full carga Finalizando entorno Vamos Mira que está aquí Podéis tirar dos seguidas Y lo matáis Luego Si habéis plantado aquí Gente En esta esquina Y estamos por aquí Nos pegamos aquí Y apuntamos aquí Arriba de esta vegetación Hay tres paneles ¿Vale? Por el del centro Arriba del todo Doble rebote Full fuerza Esta podéis tirar Dos flechas seguidas Y si están defusando Aquí los matáis Esta no es muy Muy, muy óptima Porque luego Si os siguen defusando Podéis venir aquí Abriéndoos Y hacer Y lo matáis Vale gente Vamos a defender ahora Vamos a tirar una flecha Por acá Justo aquí Nos ponemos aquí pegados ¿Vale? Y fijaos donde pongo La primera barra de carga Ahí La ponemos ahí pegada Y lanzamos Con una fuerza Sin rebote Fijaos donde cae Pam Aunque estén aquí Los pilla Aunque estén aquí Los pilla Si rusean Los pilla Si se quedan aquí Los pilla Los pilla Los pilla Lo único sitio Que se pueden esconder Es aquí Pero ya están muy lejos Y tú te llevas tiempo A pushear Y pillar el orbito Luego Tenemos una más agresiva Si estáis aquí Al lado de la barrera ¿Vale? Apuntáis debajo De la maceta esta Pam ahí Doble rebote Full fuerza Revelando la zona Cae justo aquí Nos da la información De aquí Y podéis ya asomar Esta es por si queréis Asomar vosotros Y la otra Por si no queréis asomaros Y va a asomar un compañero Aquí pegados Pam Y apuntáis a este A este Simbolito que hay aquí Rectangular Un rebote Full fuerza Cuando acabe La fase de la partida Lanzáis Se abre la puerta Generáis sonido Y aparte cae aquí Y nos revela Esta información Y están pusheando por aquí Lo de la puerta Es muy bueno Para rayar Y la flecha Nos da información Luego Para defender Desde antena ¿Vale? Os voy a hacer lo mismo Un segundo Porque aquí tenemos Que estar pegados A esta barrera Nos ponemos pegador aquí Y apuntamos Ahí No al centro De la placa de metal Sino un poquito más abajo ¿Vale? Lanzamos Y cae justo aquí Que nos da información De aquí De aquí De si van por aquí Si van por allá Luego tenemos Otra por aquí Si queremos ver Si van hacia B Que cae justo aquí Nos pegamos en esta pared Y apuntamos en esta esquina Y hacemos Una carga con salto Analizando entorno Cae justo ahí Pam Y nos da información De si están aquí Y ahora vamos a tirar La flecha a Dios ¿Vale gente? La flecha a Dios Cae aquí Encima de esa estructura Es un poco difícil Pero si sale Vais a flipar Nos ponemos pegados Siguiendo esta línea Blanca de aquí ¿Vale? Pegados a la pared Ahí Y fijaros lo que pongo En esta esquinita de aquí No esta de abajo Ni esta ni esta Sino esta de aquí arriba ¿Vale? Fijaros lo que pongo La barra de carga Pam Y aquí hacemos Una carga sin rebote Analizando entorno A veces no saldrá Pero si os sale Es Dios Es Dios Es buenísima Porque nos revela Toda la información Incluso si se esconden ahí O si se esconden ahí Vale gente Ahora vamos a defender En B ¿Vale? Os voy a enseñar Un par de flechas Nada más empezar la ronda Pegados aquí A la barrera azul La barrera azul Está así Cogéis la flecha Y la tiráis Full fuerza A esta esquina Revelando la zona Se queda justo ahí Y nos revela A los que vienen Esa es muy muy buena Luego Aquí está La otra barrera azul ¿Vale? Si apuntamos La vegetación esta que sale Con gráficos Al bajo Encima de ella ¿Vale? Haríamos aquí arriba Una barra de carga Sin rebote Analizando entorno Cae justo ahí Y nos da la información De los que están por aquí Y quieren pushear Luego Si estamos jugando Desde la ventana esta Nos abrimos aquí Antes de que empiece la partida Que coincida esta y esta Y apuntamos B Aquí Debajo de esta planta ¿Vale? Ahí Doble rebote Hay un rebote Full fuerza Revelando zona Cae justo encima de aquí Entonces tienen que abrirse Y romperla Pero no revela Por si nos están Russeando La segunda Es por si están jugando Estándard y lento Y La primera Perdón La que cae ahí arriba Y la que cae aquí Es por si van al rus Entonces los pillas enseguida Y nada gente Hasta aquí la guía De soba En Fracture Espero que os haya gustado Son flechas muy rápidas Muy Que he pillado al vuelo Y liners bastante potentes Espero que os hayan gustado Si os gusta Darle like Suscribiros Si no lo estáis Porque voy a subir más guías En este mapa De Brimstone De Viper De Enjoy De Cypher Muy pronto Espero que os haya gustado Como siempre Gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!